Bueno, estamos en desarrollo humano. Daniela Peluso, ¿cómo se van transitando estos días? Bueno, buenos días a toda la audiencia. Bueno, con mucho trabajo. La verdad que se ha notado, se nota esta crisis en esta dirección. La situación de la gente de no poder trabajar, de no poder ganar su cuota diaria, digamos, como para llevar el alimento a su casa. Nosotros habíamos evaluado que esto iba a suceder y bueno, es lo que está sucediendo estos días. Hemos visto transitar por la oficina a familias que antes nunca, en cuatro años y medio que hace que yo estoy en la gestión, nunca habían golpeado la puerta de desarrollo humano. Y bueno, este es el momento de que necesitan ayuda y el Estado municipal debe estar presente como corresponde. En cuanto al relevamiento, Daniela, ¿cuántas eran las familias que ustedes ya tenían bien registrado que necesitaban esa ayuda? ¿Y cuántas se han sumado ahora entonces? Bueno, nosotros estábamos hablando, digamos, a nivel distrito, ¿no es cierto? Atendíamos entre 400 y 500 familias al mes y ahora podemos llegar a hablar de 800. Pero bueno, estos días, ayer, hoy, el fin de semana, también hemos notado este subsidio que han recibido, por ejemplo, las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo, este bono de 10.000 pesos. Se ha notado que ha sido una inyección de dinero en las familias porque, bueno, ha mermado la cantidad de gente que ha concurrido a la oficina. A buscar lo más básico que una familia necesita, que son alimentos. Esa es la realidad. Daniela, en cuanto a esta afluencia de gente, me parece extraño escuchar que vengan para aquí. ¿Los teléfonos de desarrollo humano? Porque se supone que tenemos que evitar que la gente salga de casa. Sí, yo te hablo, cuando digo a la gente que se acerca a desarrollo humano, a veces no es que se acercan ellos, sino que es al revés. Somos nosotros los que nos acercamos, previamente una llamada o un aviso de alguien conocido, o me escriben a mi teléfono o me llaman. Nosotros estamos tratando de ir mucho nosotros hacia las familias, con este sistema que no sé si podría llamarse delivery. Pero bueno, sí, los habrán visto a los autos oficiales recorriendo el pueblo, llevando lo que las familias necesiten. Además de este programa, estamos con vos, que los adultos mayores llaman por teléfono y nosotros les hacemos los mandados, lo que sea de medicamentos, alimentos, o algún otro trámite que ellos necesiten. En cuanto a este programa puntual de Estamos con Vos, seguramente ustedes tendrían ya relevado cuáles eran los adultos mayores que iban a necesitarlo. Pero la expectativa, ¿fue mucho más de la que tenían o más o menos en ese programa está dentro de lo esperado? No, no, estaba dentro de lo esperado. Nosotros ya tenemos un cupo de adultos mayores a los que asistimos con el programa de SAF, de la canasta familiar, digamos, por mes, y que ante toda esta crisis, lo primero que resolvimos fue evitar, ¿no es cierto?, que el adulto mayor venga a la oficina, retire su bono, concurra al comercio. Entonces nosotros directamente concurríamos al comercio, con la canasta preparada, acudíamos al domicilio a llevársela, y le ahorrábamos un montón de oportunidades que tuviera que salir a la calle. En un primer momento hubo algunas cuantas inquietudes de gente que necesitaba que decían que por allí no habían llegado con la diligencia que ellos esperaban. ¿Esto fue así en un primer momento o, bueno, ahora lo fueron sobre la marcha solucionando? Sí, Vivi, la realidad es que hay un montón de cosas que se nos pueden escapar, hay familias a veces que no tenemos el conocimiento porque o no se acercan o no llaman, o podemos no enterarnos a veces de la situación por la que están pasando. Por eso yo siempre, cuando hay, que esto también lo quiero aprovechar la oportunidad para resaltarlo, muchos vecinos, muchos vecinos de Magdalena, que se ocupan de diferentes tareas o que tienen diferentes profesiones, se ofrecieron a modo de voluntarios ayudarnos en esta crisis. Yo a todos les respondí lo mismo, que les agradecía profundamente la intención, porque la verdad que es muy valorable y los tenemos muy en cuenta, pero que nosotros no considerábamos ponerlos en riesgo, ¿no es cierto?, de esta manera. 500 kilos para hacer leche para las familias que necesitan Magdalena, que ya son más de 800 para elevar a este momento. Sí, no todas esas familias que yo te digo tienen hijos que comprenden entre 1 y 6 años, por eso. Este programa de leche es porque nosotros lo que en Estado provincial lo que quería asegurarse en ese momento es que en ningún hogar con niños entre 1 y 6 años faltara de leche. A nosotros por ahí lo que nos permite, a veces, hay meses que sí, hay meses que no, es también poder proveerle a un adulto mayor que también necesita tomar su vaso de leche, o a una familia con hijos más grandes, que también nosotros a veces hasta asesoramos en cómo cocinar, en cómo aprovechar los alimentos, a veces digamos el arroz, la leche, el azúcar, bueno, ellos hacen un postre, se hacen arroz con leche, no solo tomar un vaso de leche, sino utilizarla como alimento en otros momentos del día también, al momento de cocinar una polenta, hacerla con leche y no solo con agua, como para cubrir, digamos, algunas necesidades más de un producto tan importante como es la leche, ¿no? Bueno, ahí estábamos entonces en qué contenía la canasta que ustedes están hablando. Bueno, claro, la canasta contiene leche, contiene yerba, azúcar, puré de tomate, lentejas, arroz, fideos, harina de maíz y harina de pido. ¿Y eso con qué asiduidad le llega a las familias? Y depende de los casos. Depende de los casos porque hay familias que reciben algunos beneficios del Estado, como puede ser la UAHE, la Asignación Universal, algún otro plan. Hay familias que no, que uno ahora con esta situación que nos está, digamos, atravesando a todos, descubre que hay familias que viven, por así llamarlo, de sus changas, de su trabajo diario y que la familia de esa manera se arreglaba. Y acá, a Desarrollo Humano, ellos nunca habían sentido la necesidad de venir y golpear las muertas. Entonces, bueno, también estamos haciendo un gran trabajo desde ese lugar, de decir, bueno, ¿quiénes son las familias que no reciben un solo beneficio del Estado? ¿Quiénes son las que sí? Sumado a la UAHE tenés la tarjeta alimentar, que se implementó hace muy poquito desde el Ministerio de Desarrollo Social y de Nación. Eso también es una inyección de dinero, no de dinero, sino de alimentos, pero que implican un monto fijo de dinero por mes. Ahora también se tomó la decisión de que se cargue semanalmente, y eso también ayuda muchísimo. Hay otras familias que también reciben la tarjeta Más Vida, que es una tarjeta de origen provincial. O sea, y después tenemos las familias que porque, por las condiciones que sean, no reciben absolutamente ningún beneficio del Estado. Bueno, ahí también yo creo que hoy, más que nunca, la Dirección de Desarrollo Humano tiene que apuntar. Claro, tiene la prioridad absoluta. Claro. A la persona y a la familia que realmente vivía de su trabajo diario en situación informal, como todos sabemos, hoy es enorme el porcentaje de trabajo que hay en Argentina en la informalidad, y eso es lo que permite al jefe de familia o a la jefa de familia llevar el sustento diario para poder solventar los gastos de la comida. Esa es la realidad. Esas son las familias que hoy estamos recibiendo mucho en Desarrollo Humano y bienvenidas sean. Que sigan acercándose porque queremos ayudarlos y queremos estar presentes en una situación tan difícil como esta. Daniela, en cuanto a esto del voluntariado que hacías la visión, sabemos que hay mucha gente que también ha organizado a lo mejor entre amigos o alguna otra familia para donar a gente. ¿Ustedes se contactan con esa gente? Porque si no, a lo mejor están dando dos bolsas o dos colosones, dos canajas a una misma familia. ¿Ustedes tienen organizado eso también? Sí, generalmente tratamos de conectarnos con todo lo que son ONG o a veces las iglesias que ayudan mucho del culto que sea. Y, por supuesto, ciudadanos, el pueblo, solidarios, que a veces se juntan, no sé, un grupo de amigos, quieren colaborar. Bueno, también nos mantenemos en contacto porque eso es precisamente lo que queremos lograr. Decir, bueno, saber, esta familia recibió tantos bolsones por las causas que sean y esta otra familia no recibió de ningún lado. También por eso hacemos un trabajo muy articulado con educación. tenemos el Estado de las familias que se ayudó desde las escuelas a través del comedor escolar con la bolsa de alimentos que se le dio, en este caso, a las familias y no concurre al chiquito a comer a la escuela. Se sabe en las últimas horas que desde el gobierno de la provincia ha triplicado el dinero que asigna a desarrollo humano. ¿Ustedes saben eso? ¿Cómo se está coordinando? ¿Cómo se está articulando todo lo que viene de provincia a cada municipio? Bueno, en realidad, nosotros, esta gestión la subió en diciembre, el 10 de diciembre. Bueno, estuvimos diciembre, enero, febrero y gran parte del mes de marzo a la espera, ¿no es cierto?, a la expectativa de a ver con qué iban a ayudarnos desde la provincia. Nosotros les dimos tiempo, tuvimos paciencia porque un día nos quedó una gestión que se estaba organizando y bueno, en medio de esa espera surge lo de esta pandemia, esta situación crítica realmente y bueno, nos llamaron un día y nos otorgaron 2.000 kilos de alimentos. 2.000 kilos de alimentos y 500 kilos de leche que es lo que se ha recibido de la provincia de Buenos Aires hasta el momento en Denecia. Y bueno, todo lo demás entonces, ¿qué es? ¿Con dinero, con dinero, con los aportes que hacemos los vecinos con nuestros impuestos? Todo lo demás son obtenidos, comprados, digamos, con el presupuesto municipal, con las partidas que están destinadas al desarrollo humano y por supuesto ni lo dudamos, para eso están y en este momento de una emergencia alimentaria como es esta, vamos a destinar todo lo que sea necesario para poder sostener y para poder contar con los elementos necesarios para poder paliar un poco esta situación que nunca va a alcanzar pero creo que hoy más que nunca el municipio debe poner todo su esfuerzo en llevar adelante hoy por hoy es una emergencia alimentaria lo que está tenemos que abocarnos a eso desde esta dirección ya estaba declarada de antes además así que ya estaba bueno pero si con más razón si antes estaba declarada cosa que acá en Mayra Arena no se veía esta situación tan tan delicada como se planteaba desde el gobierno nacional y provincial ahora sí ¿por qué? porque se vea con esta cuarentena que es muy necesaria ¿no es cierto? uno no lo discute pero ¿qué ha hecho? ha hecho que estas personas que salían diariamente a buscar su sustento no lo puedan hacer entonces bueno por eso hoy los esfuerzos están destinados a cubrir estas necesidades más básicas de las familias de Mayra Arena que lo necesiten no hay número o sea las que sean las que sean que necesiten el desarrollo humano les va a dar mejor Daniela por último por favor recordá el teléfono al que directamente lo atiende alguien de este lado para el que está necesitando alguna emergencia o bueno una duda o tal vez también algún voluntario que quiera decir yo me quiero sumar y bueno tenemos que coordinar los teléfonos bueno el teléfono de la municipalidad que es el 45 35 53 perdón 33 53 ya tengo tantos números y lo más importante los internos 1120 y 1132 son internos que directamente suenan en desarrollo humano y después por supuesto pueden dar fe muchos vecinos de Mayra Arena pueden dar fe escribiéndome a mi teléfono particular nunca he dejado de dar una respuesta he pedido disculpas a veces cuando me he olvidado cuando no he podido contestar o he contestado al otro día pero los teléfonos de los funcionarios también están abiertos a la comunidad no solo el mío el de todos los funcionarios del gabinete el del propio intendente o sea no importa la forma en que nos llegue la demanda lo importante es recibirla poder y poder dar respuesta a la misma no importa en que nos vemos no importa